Que andas muy alegre Me contaron todos Que andas muy contenta porque me dejaste Que tú andas en fiestas mientras que yo sufro Y que cuando lloro tú te ríes de mí Yo te quise mucho, tú me despreciaste Y por darte todo hice lo imposible Yo quise apartarte de tu triste vida No me fue posible, andas muy perdida Sigue tu camino, síguelo sin mí Yo no valgo nada, nada para ti Yo te di mi vida, tú en cambio que hiciste Me mentiste siempre, nunca me quisiste Yo te di mi vida, tú en cambio que hiciste Me mentiste siempre, nunca me quisiste Yo te di mi vida, yo te di mi vida Yo te di mi vida, yo te di mi vida ¡Ahh, mi monedero! ¡Agárrenlo! ¡Ratero! ¡Agárrenlo! 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 ¡Agárrenlo, policía! ¡Deténganlo! ¡Agárrenlo! ¡Está rotado! ¡Ya lo tenemos hinchado! ¡Deténganlo! ¡Agárrenlo! ¡Párese, párese! ¡Deténgase! ¡En nombre de la ley! ¡Está rotado! ¡Córrele! ¡No le dejen pasar! ¡Que no pase allá! ¡Párate! ¡Párate! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo! ¡Se lleva esa bicicleta! ¡Alcánzalo! ¡Párate! ¡Párate! ¡Suscríbete! 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 Como paloma que vaga errante, sin rumbo fijo ni dirección, navego y cruzo los ríos y mares, sin paz ni abrigo ni protección. De sur a norte, cual un bohemio, cruce la patria donde nací, buscando abrigo, dicha y consuelo, y el papo es todo pobre de ti. ¡Suscríbete! 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 Tuve mis hijos y me dejaron, tuve a mis padres y los perdí, tuve mujeres y me engañaron, no hay quien se duela pobre de mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿De dónde vienes? De Toluca. Voy a México. Tampoco traías para el pasaje, ¿verdad? Sí. Nomás que yo siempre viajo así. Es más cómodo. Pero siéntate. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿traes reloj? Te acepto anillos, plumas, medallas, una esclava, lo que sea. No, ya no traigo nada. Bueno, entonces cuéntame. ¿A qué vas a México? ¿Vives ahí? No. Bueno, pero ahora sí voy a vivir. Voy a chambear con mi general. ¿Tu general? ¿Qué? ¿Eres soldado? No. Pero es un amigo mío que es general y me da chamba siempre que voy. ¿Y tú? Yo, pues, voy a ver a una tía que es muy rica y siempre me regala dinero y quiere que yo viva con ella. Es buena gente, pero no me gusta estar encerrado. ¿Y en qué trabaja tu tía? No, ¿qué va a trabajar? Si es millonaria. Ah. ¿Y el general ese? ¿A qué se dedica? No, pues, este... Pues a mandar. Nomás manda. Así, pues, le da órdenes a todo mundo. Igual que todos los generales. ¿Y tú de qué trabajas con él? No, pues, este... Pues yo nomás lo obedezco y ya. Ah. Bueno, ya llegamos. ¿Dónde te bajas? Eh. No, pues, más pa' adelantito. ¿En qué colonia vive el general? Eh. No, pues, no sé, pero es más pa' adelantito. Bueno, ya llegamos. Háenos vidrios. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¿De quién te escondes? No, de nadie. Nomás estaba vacilando. Bueno, ahí nos vemos. ¿Qué pasó? ¿No que ibas a ir con tu tía? No, no quiero llegar así nomás, tan chamagoso. Yo creo que mejor voy mañana. Si quieres te acompaño a casa al general. No, tú estás muy chiquito, Pira, ahí. Además, ya es muy tarde y yo tampoco voy para allá. Mejor ya me voy. ¿Ya ves? Mejor vamos a comer unos tacos, ándale. ¿Eh? No, yo no tengo hambre. Mejor ahí nos vemos. ¿Qué crees que no me di cuenta de que te dejé sin dinero? ¡Órale! ¡Vente a comer! Cuatro de moronga, cuatro de mole verde y dos de frijoles. Sin chile. ¿Echas volados? Ya vas. Debes diez, ¿eh? Águila. Sol. Veinte o nada, ¿sí? Órale, échale otra vez. Águila. Solecito. Cuarenta o nada. Pues échalo. Solecito. Mejor ahí muere. Les pago los cuarenta tacos. ¿Se los van a comer aquí? No. Danos otros diez para echárnoslos aquí. Y para que veas que soy cuate, los demás te los cambio por tus cigarros y quedamos a mano. Ya vas, hijo. Toma, guárdalos tú. Luego a mí me lo quitan los gendarmes. Si quieres, vamos a dar la vuelta al Zócalo. ¿Ya lo conoces? Eh, sí. Ya lo conozco. Lo que me preocupa es dónde vamos a dormir. Preocúpate de eso más tarde. Mientras hay que cotorrearla. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Órale! ¡Vamos al martillo! Ahí sí te subes tú también No, mejor vamos a buscar dónde dormir No, hombre, no estás tan preocupado Todavía nos queda lana Pues por eso, te la vas a gastar toda No importa, la lana siempre cae de algún lado Vente, vamos a echarnos unos elotes y luego nos subimos al martillo ¡Ándale! ¡Mira! ¡Mira! Mejor vamos por tu cajita, se nos va a acabar toda la lana y no nos va a quedar ni pa'l camión ¡Oh, no seas llorón! Luego vamos por la cajita, vente Mira, esa ya te agarraron de encargo Luego, luego se ve que les gustaste ¿Tú crees? Vamos a darles en la torre, ¿no? Aquí mi cuate dice que le cuadran ¿Cuándo les toca salida? Hasta el sábado que entra ¿Cuándo nos vemos? Mejor háblame por teléfono el lunes, cuando no estén mis patrones, ¿sí? Bueno, danos tu número, ¿no? Apúntale ¿Cómo te llamas? Juan Amonte Y es el 16-04-71 Escríbele 16-04-71 Apúntale ¿Qué esperas? No, pues es que... ¡Órale! Es que no sé escribir Ah... ¿Ni una vez fuiste a la escuela? No, nunca ¿No crees que todos tenemos 10 millonares como tú? No, pues si eso sí está difícil Así sí cuesta trabajo encontrar para la papa Por eso te decía que yo ya me quería ir con mi general Pero ahora ya gastamos hasta lo del camión Eso no es problema ¿De veras te quieres ir con el general? Bueno, pues ahora ya es tarde Por allá ni modo Ahora lo que me preocupa es dónde vamos a dormir Oh, tú sígueme la onda Cuando veníamos de Toluca, tú venías cantando una canción, ¿verdad? Yo mero Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre Ni sé quién fue A la edad de dieciocho años Yo pensé en formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos quisieron casar Hoy y yo no es huerfano Y ya no es huérfano No es huérfano que no sea No es huérfano que no mo� confirmed Ni supe cómo ganar No te huérfano que no huérfano Pero a la edad de que quédó ¡Bajan! ¿Ya ves? Ahora tenemos más lana que cuando nos conocimos Ahora sí podemos ir a dormir tranquilos ¿A dónde? Ahí ¡Órale! Tres rápidos en Regio Montano Tres rápidos en Regio Montano Servicio de Pulma a Monterrey Sale de esta estación central por la vía número 12 Vía número 12 Con pasaje a Querétaro En Palmes, Covento, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey Pasajeros para el tren rápido a Monterrey Favor abordarlo en la vía número 12 Cerro con los que los Aperen ¡Cecalículos en Regio Montano, San Luis Potosí, Esf. ¡Cecalículos en Regio Montano, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey, Saltillo y Monterrey se puso en Regio Montano en Regio Montano, El Mira Montano, San Luis Potosí, Salvo Montano, Ovolta, Gunco de Tres Harajeros y Peña, Construcción en Regio Montano, Collazo en Regio Montano, 2017, San Luis Potosí, Esf. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, señor, se le cayó su cartera Gracias, niño ¡Toma! ¡Gracias! Me hubiera quedado sin viajar Gracias ¡Vente! Vamos a echar nosotros finito mientras sale nuestro tren No, Lauro Eso sí está mal Te puede costar el bote Es que tú eres un escuincle Y no sabes nada de la vida Hasta el día que te mueras de hambre Yo sé que es canija la vida, mano Pero todo lo que hagas con ingenio Es bueno Lo que no podemos ser Aunque nos esté llevando la tristeza Es rateros Es que cuando uno no sabe ni siquiera leer No te creas que es tan fácil Yo te voy a enseñar a vivir a todo, Dar ¡Vas a ver! No, pues si yo tuviera un trabajo seguro Otro gallo nos cantaba También se llevaron tres navajas libres Y una máquina de pelar Un aparato de dar masaje Y algunas otras cosas más De casualidad me llevé anoche mi guitarra Que si no, también Me la vuelan Daremos parte Necesito un chícharo, maestro Sí ¿Tú quieres trabajar? Sí, claro ¿Has trabajado antes en peluquerías? Sí También ha sido morrongo de carnicería De partidor de boticas Cácaro de un cine Moso de estoques Y secretario de un general que yo conozco ¿Traes cartas de recomendación? No, pero yo lo recomiendo Y yo respondo ¿Y usted quién es? Su tío ¡Diovo! Del chamaco, maestro No se enoje Bueno Entren para que hablemos ¿Así que le acaban de robar, maestro? No, fue anoche Rompieron el vidrio Y se metieron ¿Pues ¿Qué? ¿No tiene velador? No, hombre ¿Qué voy a tener? Si quiere aquí mi tío Siempre trabaja de velador Aquí le puede cuidar su changarro Sí, pero yo no tengo lana Para pagarle un velador No se apure, maestro Para que vea que somos cuates No le voy a cobrar ni un quinto Nomás nos da chance de dormir Aquí en las nochecitas En su peluquería Él va a trabajar de día En otra cosa Sí Yo voy a trabajar de día Bueno Trato hecho Ya ves Ya llegamos Ya hay donde vivir Sí Pero yo ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no vas a ver A tu general? A ver ¿Qué le sacas? ¿Al general? Sí, claro Ni modo Que te quedes aquí Todo el día Si quieres Llévate la lana Al cabo que yo Ya no la necesito No Anda Guárdalo tú Ya te dije Que la lana Siempre cae de alguna parte Ándale Bueno Ahí nos vemos Hasta luego, maestro Aquí le caigo en la nochecita Ahí nos vemos A ver Chicharo Te jalas hasta la botica Y me traes Cien gramos De flor de lavanda Un cuarto de anís En semilla Dos litros de alcohol Anilina azul Verde Y roja ¿Qué más? No más Pero vete como de rayo Es para hacer unas lociones Cierra la boca, baboso El pegalo todo Estrella roja Le sirve a usted Para pegar metales Para pegar vidrios Para pegar toda clase de cosas En su casa Pega madera Plásticos Fierros Y lámina Vea usted ¿Para qué sirve esta maravillosa Hola, baboso Que no se fija Voy a llamar a la policía Piso una 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 ¡Unos faros! ¡Saco! Se le cayó la cartera a ese güey. Hay que devolvérsela. ¡Hijos! ¡Trae un billete de 500! ¿Tú dices si se lo devolvemos? No, pues... ¿Tú crees que otro se lo hubiera devuelto? Bueno, pues si nos lo vamos a clavar. Voy a cambiar el billete para darte la mitad. ¡Momento! Pues si me crees tan güey para que te peles con la lana tú solo. ¿Qué? ¿No me tienes confianza? ¿Vamos los dos? ¡No! ¡Nos va a caer la chota! Mejor pásate lo que traigas, ahí muere. Es que es muy poco. No importa. ¡Ahí muere! Pélate, cuídate de la chota, no nos vaya a caer. ¡No! 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 ¿Y ahora? ¿Qué hiciste? ¡Yo nada! Diles aquí a los señores, ¿quién soy yo? Estaba tratando de abrir la peluquería. Debe ser el que robó anoche. No, oficial. Es mi tío y trabaja aquí de velador. El maestro nos dio la chamba ayer. Déjenlo, por favor. Ya ven, ya ven. Bueno, pues conste. Estábamos cumpliendo con nuestro deber. Nuestro deber. Bueno, ahí nos vemos, ¿eh? ¡Ah! ¡Ey, joven! Tenga su cartera y perdóneme, ella me la estaba yo llevando. Esta no es de él. ¿Cómo que no es de él? Lo registramos y se la quitamos creyendo que era un ratero. Perdone. Ah, no hay cuidado. Ya ni la fiegas. Son más de las cinco. ¿Dónde andabas? No. Pues es que me vine a pata. Te robaste esa cartera, ¿verdad? No. Me la encontré. Te juro que me la encontré. No sé por qué me late que volviste a las andadas. Palabra que no. Vamos a la goma. Menos mal que regresaste. Yo ya estaba seguro que te habías pelado con la lana. ¿La lana? No, pues es que... ¿Cómo te diré? Tengo un chorro de vergüenza contigo, mami. ¿En qué te la gastaste? No, pues si no me la gasté. Me la robaron. ¿Cómo que te la robaron? No, pues es que... Fui a ver a mi general y... Y salió una señora y... Yo creo que era la sirvienta. Y me dijo que su mamá estaba mala y... Que le prestara dinero y... Y luego, pues... Se metió y... Sabes, es que... ¿Ya te vieron la cara de tarugo? No. Si hasta me enseñó los papeles del sanatorio. Pero es que... Como no sé leer... Pues es lo primero que vas a hacer. Yo te voy a enseñar a leer. No. Yo ahorita tengo remucho sueño. Pues yo no. Yo ya dormí bastante. Así es que fíjate, ¿eh? Vamos a ver primero las letras. Esta es la A. A ver cuántas encuentras. Derecho. Ya no iba yo a regresar. Sentía regacho contigo. Mejor que regresaste. Búscalas, haz. Pero si no hubiera vuelto... A lo mejor hasta hubieras creído que te había robado, ¿no? Sí. Eso hubiera creído. Órale. Busca la letra que le dije. ¿Ah? 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 ¿Y esta A? Todas estas son A, ¿no? Eso mero. Ahora vamos a ver la E. Y ahora que estamos otra vez sin lana, ¿qué vamos a hacer? No te apures. Yo junté aquí algo con las propinas. Vamos a hacer una fábrica de perfumes. ¿Fábrica de perfumes? Eso mero. Para que veas que todos los días se aprende algo nuevo. Ahora vi cómo el maestro Pelucas hace estas aguas de colores. ¿Qué son? Que es que lociones. Mañana te vas a jalar a la botica a comprar un cuarto de anís en semilla, un litro de alcohol y anilinas de colores. Y a ver si no te roban la lana, ¿eh? ¿Con eso se hacen las lociones? Con eso. Bueno, ¿y a quién se las vamos a vender? A las gatas, por supuesto. Vas a ir a venderlas al mercado. Bueno, pero ahora vamos a dormir, ¿no? Yo tengo mucho sueño. ¿Qué dormir? Ni qué narices. Usted se me pone a estudiar ahorita mismo, si no me lo van a estar agarrando de tarugo. Aquí tienes un lápiz para que le pongas una rayita a todas las es como esta que están en la revista. Señora, señorita, está usted en el esplendor de su belleza. Es usted joven y atractiva que su novio o su marido o algunas amistades no huyan de su lado por los malos olores de la transpiración. No, no, no. Gracias, preciosa. Deja usted la ropa mojada en las bisagras. Cuando hace coraje despide malos olores. Un pestífero hedor le rodea alrededor de toda su presencia. Cuando hace usted ejercicio, sube escaleras o corre para alcanzar algún camión. Al colgar la ropa en el tendedero o tomarse del tubo del tranvía, percibe un fuerte olor a león. El agua milagrosa de la Virgen del Aroma ha llegado de Francia para darle solución a sus problemas. Lleve usted por el precio de un pesito este frasco de agua milagrosa que huele a anís pero que está hecha con aguas de la lluvia del Calvario. A ver, denme uno. Muchas gracias, morenaza. Dos frascos más, díganme, acérquense, acérquense. Uno más por ahí. ¿Cuántas va a querer? Deja ver su permiso, por favor. ¿Eh? ¿Permiso? Claro, no se haga. El permiso de la dirección de mercados para poder expender en este mercado. No, pues no tengo. Se va a tener que largar de aquí y le vamos a requisar la mercancía. ¿A qué? Que le voy a quitar las botellitas. Usted se largo y llamo a la policía. No, pues si quiere me voy. Pero yo aquí no le hago mal a nadie. ¿Qué no se puede vender? ¿Y luego todos esos cómo le hacen? Todos tienen su permiso. Pues yo también quiero un permiso. Mire, las botellitas no son mías. Son de mi socio. Y si usted lo conociera, le juro que ni me las quitaba. Es un chamaquito así. Él me enseñó a venderlas. De veras, yo quiero un permiso. ¿Cómo le hago? Pues lleva usted su producto a salubridad a que le den el visto bueno de ingredientes. Luego va a Industria y Comercio a sacar el permiso de fabricación, así como la aprobación del envase y etiquetas correspondientes. En Hacienda se registra como causante. Después de la Dirección General de Mercados del Distrito solicita un permiso para expender en este mercado. Luego viene con el Secretario General de la Junta de Locatarios de este mercado para que lo afile a la Asociación de Comerciantes en Pequeño y lo extiende en el permiso. Y luego viene a verme para que nos arreglemos. ¿Entonces me va a quitar las botellitas? No. Por esta vez le permito retirarse. Pero levante su tinclado y no regrese hasta que estén en regla sus papeles. No, señor. ¿Ya ves? No las vendiste. A ver qué cuento se te ocurre ahora. No. ¿Se te olvidó lo que había que decir? ¿Dijiste que eran de Francia? ¿Hablaste de la Virgen del Aroma? ¿Del agua de la lluvia del Calvario? Entonces, ¿por qué no las vendiste? No, sé que me pidieron el permiso. Un inspector. ¿Un inspector? Tienes que aprender a correr cuando los veas. No sé cómo no te llevaron al bote. No. Si se portó recuate. Hasta me dijo cómo hay que hacerle para vender en el mercado. Sí. Ya sé lo que hay que hacer. Es un gorro. No sé cómo hay quien venda. Pero hay que hacerlo, ¿no? Ni chicles. Olvídate. Pues ni modo de tirar estos mejurges a la coladera. Ya gastamos un chorro de lana en la loción. ¿Loción? Ya no es loción. Es una medicina. Ahora verás. Nomás te vas a tener que aprender otro discursito y nos jalamos para otro lado. Écheme unas enchiladas sin pollo. ¿Qué? ¿No vas a chambear? No. Le pedí permiso a Pelucas porque quería que fuéramos al cine. Pero ahora no vamos a ir hasta que no vendamos todas las botellitas. ¿Qué pasó con esas enchiladas? ¿Son para hoy? Lleve usted este líquido milagroso, esta agua maravillosa. Para el mal fario, salazón y mal de ojo. Para la apoplejía, la epilepsia, la gangrena, la rabia y el catarro. Lleve usted esta agua milagrosa hecha con aguas del río Nilo y frutos del mismísimo paraíso. Si padece usted de ataques o le lloran los ojos con el humo de los autos o simplemente el aire le quema hasta los huesos, este líquido que toma los colores de nuestra madre naturaleza y del arco iris es lo mejor para curarle. Acérquese usted a mí y dígame yo quiero uno, dos, tres frascos, los que sean, que yo tan solo vendo de uno a cada gente porque tampoco vengo a timar a nadie. ¿Cuántos frascos me piden por ahí? ¿Cuántos frascos me piden por ahí? ¿Qué pasó? Acérquese usted a mí y dígame yo quiero uno, dos, tres frascos, los que sean, sin miedo, sin temor, que yo no voy a morder a nadie. Solamente estoy tratando de salvarles la vida a muchos de ustedes. Acérquese que yo me quiero ir con la conciencia tranquila de que queden muchas almas curadas. ¿Cuántos frascos me piden por ahí? ¿Qué pasó? Con permiso, con permiso, vamos a curar a este mocoso, vamos a darle el elixir maravilloso. ¡Lo vamos a matar, charlatán! No ve, señora, que él se muere solo. Este niño está poseído por Satan. Solo esta agua podrá hacernos el milagro. Delante de todos ustedes vamos a curarlo. Toma, niño, bebe y calla. A ver, niño, despacito, el último traguito. No me compre, señora. Nadie pida a nadie solicite una sola botella hasta que no vean en este pobre chamaco el efecto de este elixir maravilloso. Que yo le voy a regalar a sus afligidos papacitos, si es que alguno de ellos se encuentra por aquí. A ver, niño, párate, párate y camina delante de toda esta gente. A ver, ¿quién dijo yo, uno? Otro, otro más por ahí. La víncula animal de San Vito y la epilepsia, estas maravillosas aguas que con sus manos benditas elaboran las monjas del convento de la luz divina. Y me dijo a mí la madre superiora, Usted, buen hombre, que solo piensa en hacer el bien, salga a la calle y regale estas botellas que están hechas con flor de anís y agua milagrosa solamente un peso. A la gente buena, a la gente noble, a la gente que tima los laboratorios farmacéuticos, vendiéndole las etiquetas y las cajas de colores. Nadie se preocupe, nadie se moleste, nadie se mortifique. A ver, chamaco, abre la boca y cierra los ojos y bebe poco a poquito, poco a poquito. Estoy muy mareado, todo me da vueltas, hermano. Pues es que también le pusiste mucho alcohol y poco anís a las botellas. Pero tampoco te vayas a creer que sabía tan feo, ¿eh? Pa' haber sabido, ni te hago beber tanto. Ahorita mismo vas a dormir la mona, mano. Agárrate bien. Te vas a dormir pa' que te sientas mejor. Dame vueltas. ¿Qué? Que me des vueltas. Que le des vueltas al sillón. ¿Para qué? Porque quiero desmarearme. Ya duérmete. No eres mi cuate. Yo sabía que eras un traidor. No quieres desmarearme. Ya ves, te dije que iba a ser peor. Es que me diste vueltas para el lado que no era. Ya ves, eres un traidor. No me mojes, no me mojes, no me mojes. Es pa' que se te baje. Es pa' que se te baje. No me mojes, no me mojes, no me mojes. No me mojes. No me mojes. No me mojes. No me mojes que lo has hecho es estorbarme. ¿Y por qué cantas a todo dar? Yo quiero que me cantes una canción, ¿no? No, yo ahorita llére tarde, ya duérmete. Ya me voy a dormir, pero cántame una canción. No, yo ahorita es de tarde, ya duérmete, chava, por favor, voy a apagar la luz. Si no me canta los tres cochinitos, no me duermo. ¿Qué? Que me cante los tres cochinitos. Ya te dije que no, voy a apagar la luz y te me duermes. ¿No vas a hacer tu tarea? Sí. Entonces no apagues. Ya duérmete, chava. Bueno, pero cántame. ¡No! ¡Ya! Vengo por mi viguela. Ahora veo por qué ayer me la encontré desafinada. ¡Préstala! No le des nada, quítasela, Lauro. Si no le estamos haciendo nada a su porquería de guitarra, mendigo pelucas. No me hables así, mocoso. Tú debes de respetarme. Eso solo se lo permito a los clientes. Usted a mí no me pega, canijo viejo. ¡Lobo! ¡Pérate, chava! Aunque me vea enano, yo le rompo a usted el hocico. ¡Pérate, chava! ¿Qué pasa? Este niño está tomado. ¿Qué bebieron? No, nada, señor. ¿Cómo que no? Sus mendigas lociones. Mis lociones. Para eso se quedan aquí, par de borrachos. Usted a mí no me grita, que me lo voy a poner parejo. Espérate, chava. Se me van a alargar ahorita mismo. No, señor. Déjame que le explique. Usted no me explica nada. ¡Borracho! Yo no estoy borracho, señor. Se lo juro. Mire. Y no me sople. Si no está borracho es peor. Mire cómo dejó al escuincle. ¡Ay, no le empuje, que no está solo! ¡Méndigo viejo abusón! Te voy a enseñar cómo se trata un niño. ¡Párate, desgraciado! Eso, Lauro. Así nos corre para no pagarnos lo que nos debe. ¿Cuánto te debe? Quince pesos de toda la semana. ¡Déjen ese dinero, bandidos! ¡Vámonos! ¡Déjen ese dinero! ¡Asaltantes! ¡Rateros! ¿Ya te sientes mejor? Ahora me duele un chorro la cabeza. No, ya no quiero de eso. Me eché como siete en toda la tarde. Bueno. Pues a ver dónde dormimos ahora. Ya no hay peluquería. No te apures. Deja que se me pase esto y vas a ver cómo todo tiene solución. ¿Qué? ¿Vamos a ir a ver a tu tía la milloneta? ¿Eh? No, mano. La neta es que no tengo ninguna tía. ¿Cómo? ¿Y Lola que me habías dicho? Era cuento. La verdad es que tengo un padrastro bien gacho que nomás me encierra y me fiega. Por eso estoy así. No solo. Pero si quieres dormir en algún lugar caliente, ¿por qué no vamos a ver si ya regresó tu general? ¿Eh? ¿Mi general? ¡Claro! Y si tiene chamba para ti y te estima como dices, algo me dejará hacer a mí también, ¿no? Es que... ¿Cómo te diré? Es que yo tampoco conozco a ningún general. Entonces tú también le estabas haciendo el cuento, ¿no? Es que mira... ¿Sabes? Así déjalo. No te apures. Estamos a mano. Pero ahora el asunto es que no tenemos dónde dormir. Sí, hombre. Vamos a un hotel. Yo traigo la lana de las lociones. La lana de las lociones no la vamos a tocar. ¿Cómo? ¿Y luego con qué vamos a pagar la cena? Vamos a leerle las cartas a la mesera y al chale de la caja a cambio de la cuenta. ¡Esos son! Me atacó. El grande fue el que me pegó. Cállese. No nos conviene que despierten. No cabe duda que sí es. Fíjese bien en el parecido. Habrá que detener a ese hombre. Quítese. Ahora hay que aprovechar para detener al otro. Despierta tú que vas a venir con nosotros. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ponte a mi cuate. Tu cuate no te hagas. Vas a acabar en las islas por rapto y corrupción de menores. ¿Yo? No entiendo. Ya entenderás cuando te acusen por andar escondiendo menores. Y más te vale no hablar hasta que no llegues a la procuraduría. ¿Qué pasó? Todavía no sale del baño, señor. Pues entre y haga la presión. Usted, ayúdelo. Es usted un sinvergüenza. Es posible que sea su cómplice. Y que haya planeado mantener el ocultamiento hasta que cumpliera los 16 años. Para robarme el poco dinero que me dejó la madre de la criatura para que yo me encargara de su educación. Yo no sé nada, señor. Se lo juro. Se volvió a pelar, jefe. Se escapó por la ventana del baño. Es la tercera vez que se le escape. Es usted un bueno para nada. Yo de todas maneras me gano mi feria. ¿Verdad, patrón? Si por su culpa se despertó. Quítese. Tú nos vas a dar la pista para agarrar esa mocosa. ¿Mocosa? Nobs, yo estaba con un cuate. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Quieres tú! ¡Jálale! ¡No! ¡Les juro que era chamaco! ¡Era mi cuate! Ya la traen conmigo. Entonces, ¿no me va a dar siquiera para mi taxi? Sí, quítese. Si usted lo echó todo a perder. Una lucha por la tierra y los ideales de libertad. No pasaría sin que se sepa de un nuevo levantamiento. ¡Que muera la dictadura! ¡Vuera! ¿Y qué es de muchachas? ¿Que los pelones se pueden volver a recortar? Yo estoy con la gente que lucha por su libertad. La chamuscada de película. Así sea. La angustia y la miseria los tomarán por sorpresa. ¡No va a disparar! ¡Es mejor que no siga! ¿No le da temor que entre mi marido y nos vea aquí? No se divierta a costa de la pobreza. ¡Fuera de aquí! ¡Lárguese ya! Flores de papel de película. ¡Mamá al mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Esto es pa' toda la raza! ¡Armen una fiesta en su celular con las mejores rolas pa'l bailongo! ¡Envía B-Raza al 911 y que empiece el reventón! ¡Mamá al mechón! Ella le robó la paz del alma Se va a volver loco que me estoy enamorando Y del corazón Vendré a vivir contigo Voy a ser la mi esposa Creí que podía soportar a Arturo No puedo La fuerza del deseo De película Yo te vi Yo te vi Yo te vi Llorando Oh Si Si te vi Si te vi Si te vi Llorando ¿Eres rudo? ¿O eres cursi? Mientras decides Envía B-Rudo Y descarga la rola Quiero que me quieras Dime que Tú estás sintiendo Cuenta la leyenda Que una mujer retornará del más allá Para hacer cumplir su amenazadora condena Se cumplirá mi maldición La Llorona De película Sitiados por los misterios De una legendaria amenaza Tenemos que buscar la manera De volver a nuestra época Llevadlos al calabozo Atacamos todos a un mismo tiempo Matadlos Leyendas macabras de la colonia De película Acido fólico Acido fólico es una vitamina Que previene que tus hijos Nazcan con alguna discapacidad Relacionada con el tubo neural Por eso es muy importante Que las mujeres Que tienen planeado embarazarse Lo tomen tres meses antes Y durante el embarazo No hay que esperar A estar embarazada Para tomar acido fólico Toma lo mejor de la vida Toma acido fólico Por lo menos una vez al día Agobiada por la nostalgia De sus años robados Por lo que me casaré Con Don Daniel Tío No juego más No juego más Luego seguiremos jugando He perdido la mitad de mi vida Pero yo la voy a recuperar La mujer que no tuvo infancia De película Se le rompió ¡Suscríbete al canal! Es el Lauro Andrade Tiene visita Orale Visita ¿Quién viene a visitarme? Tu hermana y tu sobrina ¿Mi hermana? ¿Cuál hermana? No sé ¡Jálate! 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 Gracias. Siéntate, mano. No estés ahí parado. Te voy a explicar algunas cosas. Chava. ¿Por qué me hiciste eso, desgraciado? O desgraciada. Ya no sé ni cómo decirte. Siéntate. No tengas esa cara. ¿Quién es la señora? No te apures. Es sordomuda. La acabo de agarrar acá afuera. Es que tengo miedo de que me cachen. ¿De que te cachen? ¿Quién? Los tipos esos que te agarraron a ti. El viejo ese... Es mi padrastro. Ya ves con qué ganas me buscaba. Me quiere volver a encerrar. No te entiendo. ¿Por qué nunca me platicaste de eso? Algún día te explicaré por qué he andado metida en tanto lío. ¿Hora? Nomás te traje estos cigarros. Pa' que veas que sí me acuerdo de ti. Pa' que veas que sí me acuerdo de ti. ¿Y por qué nunca habías venido a verme? No. Es que no estoy viviendo aquí. Desde la noche de la estación cuando me pelé... ...me colgué de un tren de carga... ...y fui a dar hasta Chihuahua. ...de conocernos. Yo quisiera sacarte de aquí. Pero está duro. Sí. Está duro. Pero vas a venir a verme, ¿no? Nadie me visita nunca. No. Me voy a regresar a Chihuahua. Conocí a unos gringos que me van a dar el aventón de regreso. Pero voy a escribirte. ¿Tú ya sabes escribir? Sí. He estudiado todo este tiempo. Pero ¿por qué no te quedas en México? No. Porque el viejo ese me agarraría tarde o temprano. Voy a escribirte, compadre. Adiós, Lauro. Adiós, Chava. Adiós, Chava. Vivo en una prisión triste y negra Porque ya me tocaba esta suerte Yo sería más feliz si me dieran Por castigo la pena de muerte Esta celda en que me hallo cautivo Poco a poco Me va consumiendo Como no tenía más familiares Al morir mi mamá Me tuve que quedar viviendo con mi padrastro Que lo único que quería Era gastar la poquita lana que mi jefa me había dejado Primero me dejaba encerrada en la casa Y luego acabó Metiéndome a un internado De donde me escapé la primera vez No siempre anduve sola Viví un tiempo con una familia En Guanajuato Era una señora con cinco hijos Todos, todos, todos hombrecitos Con ellos aprendí a jugar Y a leer Y a andar sola Por la calle Hasta que me agarró otra vez el viejo Y me metió al reformatorio Cuando pude escaparme de ahí Me di cuenta que como niña estaba amolada A mí me gustaba andar sola por todos lados Aunque estuviera amolada Eso les aprendí a mis hermanitos de Guanajuato Entonces Me hice pasar por mí Y Siempre me fue a todo dar La penúltima vez que estuvieron a punto de pescarme Fue un viento, Luca Acaba escondiéndome en un camión de mudanza Y lo demás Ya lo sabes Órale Quítate el disfraz Ahí te metí en la vuelta del pantalón una carta Que quiero que pongas en el correo ¿Y ahora qué vas a hacer cuando salgas de aquí? No sé Puede que vaya a Chihuahua Allá tengo un cuate Chance y él me ayude Pues más te vale que no vuelvas a las andadas Porque si regresas No saldrás tan fácilmente Tan fácilmente Después de todo este tiempo Hablas de salir fácilmente ¿Y en qué quieres trabajar? No sé Pero todo este tiempo he estudiado un chorro Y ya no me va a ser tan difícil Chance y pongo una peluquería Déjame tu rastrillo, ¿no? Órale, güey Gracias Ahí nos vemos, padreno Espero que no Ya me voy muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios sabe si algún día Tengo a que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada ¿Pan qué quiero cosas Que al final del tiempo Me hagan padecer? Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Puede ser que el tiempo Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Puede ser que un día Llegué hasta mi vida Un amor verdadero Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Diles que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Te puedo Te puedo yo olvidar Paso noche Te enteras llorando Y en silencio Rezándole al cielo Soy el preso Que ya en muchos años Nadie viene a brindarme En consuelo El maldito veneno Del vino Y el amor En que químico Uy, qué viejo estás La cosa Que tiene en la punta Y yo como un criminal Lauro Laurito, ¿no me reconoces? No, señorita ¿Pero cómo no, hombre? Oiga, señorita Yo no la conozco a usted Ah, no Ah, no ¿Sabes jugar? ¿Burre tripado? ¿Albures? ¿Viudas? ¿Conquial? Tejoro la vida ¡Chava! ¡Chava! Perdóname Te sigo llamando chava ¿Y qué le hace? Así dime De todos modos Soy una chava, ¿no? Siento regacho Bueno, más bien Reterraro Como que cada que pensaba En ti Pensaba en un mocoso ¿Ah, sí? Pues ya te irás Acostumbrando Bueno, pero cuéntame ¿Por qué nunca regresaste? Ya te platicaré Pero Vámonos de aquí ¿A dónde pensabas ir? Bueno No pensaba O más bien Sí pensaba Cuando saliera de aquí Ir hasta Chihuahua Buscarte Pero siempre como Si fueras un cuate Vamos a tomar un taxi Vamos a que nos dé una vuelta Sota, ¿no? Juega Trae lana Porque aquí nos mandan Con la pura bendición de Dios Pues muy poquito Como diez pesos, mamá No mejoras con los años, ¿verdad? No, es que Me ha ido del cocol Pero ya te iré platicando Pues si quieres Vamos en camión Lo que no sé es a dónde ¿Vamos? Vamos a las luchas No, pues a las luchas No nos alcanza Ni para las entradas Pero si no vamos a entrar, burro Vamos a conseguir una lana Vente Órale, pues No, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella tenga para siempre Cuando amanezca otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una cooperación Una ayuda, por favor Por aquí, por aquí A ver, usted, señor Ay, muchas gracias Usted que lo recuerda, señor Perdió todas sus facultades Aquí en el ring A ver, caballero Caballero, usted Su ayuda, por favor Su ayuda Gracias Usted, señor ¿No me va a dar una ayudita? Tú te vas a venir conmigo, morena ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Oh! ¡Ah, cómo no! No, no, suéltame Desgraciado animal ¡Suéltame! No le grites a mi amigo, morena Porque mira lo que te pasa ¡Ay! 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 ¡Isto! ¡Ya, quito! ¡Sí! ¡Hijo de Dios! ¡Ya! ¡Oh, qué fácil! ¡No, qué fácil! ¡Eso, ché! Vamos, chá, vamos, vamos ¡Vámonos! 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 ¡Madame, pobre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven apretadas! ¿Qué pasó? ¡Priétate la fila! ¡Oh, desgraciado! ¡Déjame! ¡Ven, déjame! ¡No, y ya se van! ¡No, no! ¡Vámonos! 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 ¡Mira! Ahí nos podemos quedar a dormir, ¿no? No, pues si quieres Nos podemos quedar en una terminal de camiones No, mano, yo necesito una cama Me lastimaron mucho los teporochos esos Vamos a entrar, ¿no? Bueno, pues si tú quieres Vamos para adentro, pues ¿Dónde te lastimaron? No Deja, yo me sobo solita Ya ves, ya no es igual Ahora todo es desconfianza No Lo que pasa Es que Es que tengo miedo ¿Miedo de qué? ¿Qué tal si nos alocamos Y acabamos haciendo tonterías? ¿Por qué tonterías? Yo no le veo nada de particular No Echaríamos a perder todo ¿Todo a perder? ¿Qué echaríamos a perder? Pues la amistad Pero si no nos vamos a pelear No, pero Luego si uno de los dos se enamora, pues Pues Todo va a ser distinto Es que yo quiero que sea distinto Ya te dije que debemos esperar Claro que todo va a cambiar, hombre No vamos a seguir así toda la vida En cuanto pueda cobrar la herencia de mis jefes Mira, son unos meses nada más Cuando cumpla la edad que pide el testamento Entonces pensamos de otra manera Ahorita mejor Pues Le seguimos como cuates ¿Sí? Como cuates No es tan fácil Mira Mejor ya vete a dormir Y mañana vemos cómo arreglamos todo esto ¿Cómo lo arreglamos? Pues no sé Pero hay que evitar que pasen cosas como lo que pasó ahora en las luchas Yo creo que como vieja Pues te causo muchos problemas Ah Tú estabas hablando de eso Yo pensé que No, no, no esté pensando usted nada Váyase a dormir Váyase a dormir Váyase a dormir No, 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 no ¿Dónde vas? Ahorita vengo. Yo voy contigo. No, tú no puedes ir a donde voy yo. Ay, no seas así. No me hagas esto. Ya vine. ¿Encontraste todo en Tepito? Sí. Las tijeras me las prestaron aquí abajo. Está bien, ¿no? Pues de una vez, antes de que me vista. Ni modo. No, 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 no. ¿Te crees que tienes catorce días sin comer? Yo te voy a dar un taquito de moronga, mano. Órale, llégale. Déjalo ya, Malaquías. Si lo sigues fregando, te va a comer la mano. Casi cuatrocientos pesos. Híjole. Cada vez nos va mejor en nuestros negocios. Pues ahora sí que esto va a resultar mejor que andar pensando en herencias o no sé qué tantas cosas. Pero no le digas cuánto así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Los tres mosqueteros Sandrade, su amigo y servidor de siempre, Malafacha, agradecen su visita de este día en Guadalajara, pues. Y de salito al retirarse, ustedes en casa tengan un sueño feliz y reparador y una negra despertar. ¡Hasta entonces! No, espérate. ¿Qué? Yo lo guardo. ¿Por qué? ¿Qué, ya no me tienes confianza? Pues... confianza sí, pero... si te lo dejo... luego te vas a querer ir otra vez allá donde te fuiste anoche. ¿Ya ves? Ahora resulta que primero como cuates... y luego vas a resultar por otro lado celosa. ¿Y qué? ¿Tienes miedo que seas celosa? No, pues es que... Pues es que... Pero no me digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. No, pues... No, pues... No, pues... ¡Deciros! ¡Que viene a ver! ¡Ay! ¡Baconero, dejen que! ¡Ay! 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 ¡Así me gusta que reaccionen como hombre! Ni siquiera tuvieran vergüenza y no lo hicieran en la calle desgraciados. ¡Mira tu cate llorando como vieja! ¡Mátate! ¡Ya se puso bravo el chamal, Foto! ¡Déjalo abusivo! ¡Háblame como hombre desgraciado! ¡Guárdame este fierro! ¡Ya le diste la torre, Chavira! ¡Hay que pelarse! ¡Chavira! 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 Chambiaban junto, ¿verdad? Mejor ahí déjalo y pélate, si no hasta el bote vas a dar Así pasa, mano, no te apures Si quieres, yo me junto contigo Y trabajamos, jugando siempre solo Con su reboso de seda Que le traje de sentir Con su reboso de seda Que le traje de sentir Custick conecte Que le traje de sentir Por lo que todo te apures Dios te apures Y diseñame Lo que no te apures Misión Suprem La ambición pondrá en juego su vida y su felicidad Los dineros del diablo De película Temos que pagar todo esto No pueden dormir No pasa nada mi amor ¿Quieren que les cuente un cuento? Había una vez en un país muy cercano Una familia que no tenía riquezas ni privilegios Lo único que tenían eran las ganas Por eso cuando el papá se quedó sin trabajo No bajó los brazos Cuando el hijo más que nada quería una bici para su cumple Entendió que se podía esperar un poco más Porque sabía que lo que saca de la anterior familia No son las hadas madrinas, los genios Sino esto y las ganas Tienes el valor o te vale